Crecen protestas en Chile, exigen renuncia de Piñera. Desde el pasado 14 de octubre comenzaron las protestas contra el alza en el precio del metro en Santiago, la capital de Chile. Estudiantes, trabajadores y población en general llamaron a realizar concentraciones repentinas, saltarse los torniquetes del metro y derribaron barreras para no pagar el boleto del transporte colectivo. Las movilizaciones surgieron tras el anuncio del presidente Sebastián Piñera sobre el aumento del pasaje del metro, que transporta a por lo menos 2.8 millones de pasajeros diarios, al pasar de 800 a 830 pesos chilenos sin alguna justificación por parte de Piñera. Luego de esto y ante la falta de respuesta del mandatario chileno, las manifestaciones aumentaron y se radicalizaron durante esta semana. El pasado 19 de octubre, el presidente Piñera anunció la cancelación del alza del precio del metro, quien afirmó, Vamos a suspender el alza de pasajes del metro, lo que requerirá la aprobación de una ley que debe ser muy urgente. Sin embargo, después de este anuncio declaró al país en estado de emergencia, por lo que ordenó el despliegue de militares y un toque de queda para diversas ciudades como Santiago, Concepción y Valparaíso. Esto implicó la restricción para transitar en las calles desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Durante el fin de semana y tras las declaraciones del presidente Piñera, Estamos en guerra, la represión de policías y militares contra los manifestantes se tornó aún más violenta, lo que hasta ahora ha dejado 11 personas muertas, 208 lesionadas, 10 de ellas de gravedad. Hasta la noche del 20 de octubre, la Fiscalía Nacional chilena registró la detención de 1.462 personas. Pese a cancelar el aumento del pasaje, las protestas continúan debido a que la población denuncia la privatización de la educación, la salud y un significativo aumento de los servicios básicos, lo que también se traduce en un alto costo de vida, así como la precaria situación respecto a la seguridad social, los salarios y las pensiones. Es así que Chile permanece en estado de emergencia. Diversos establecimientos, empresas, escuelas y redes de transporte continúan cerradas. Estas protestas han sido consideradas como las más fuertes en la última década del país sudamericano. En tanto, organizaciones sociales, estudiantes y sindicatos llamaron a realizar un paro nacional este lunes para exigir la desmilitarización y la renuncia del presidente Sebastián Piñera. ¡Gracias!